¿El pájaro loco en qué temperamento? Meini, ese mal temperamento que tienes va a acabar contigo si no tienes cuidado. Si no puedes controlar tu rabia, te va a acarrear muy serias consecuencias. ¿Rabia? ¿Yo? Pero, doctor, me sorprende que diga eso. ¿Sabe que yo soy la imagen de la calma y la serenidad? ¡Perfecto! Vas por buen camino. ¡Ten tu cuenta! ¿Ves a qué me refiero? Veamos qué hay en la agenda para este día. Dormir. 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 Más dormir. ¡Los juegos montañosos! ¿Tengo que tranquilizarme? Quizás solamente tenga que dormir. Eso me ayudará a calmarme. ¿Qué crees que estás haciendo? Me estoy preparando para los juegos montañosos. ¡Tú no eres un escocés, sino un pájaro carpintero! ¡Aj! ¿Acaso estás ciega, mujer? ¿Qué no ves mi melena roja? Soy carpintero de nacimiento. ¡Pero escocés, por la gracia de Dios! Bueno, ¿juegos montañosos o no juegos montañosos? Yo tengo una enfermedad. Esta es una casa de huéspedes y conoces las reglas. ¡Tienes que estar callando! ¡Se estás agravando mi condición! ¡¿Qué no ves que estoy tratando de relajarme?! Practicaré afuera, si usted quiere. ¡Oh! Es una hermosa mañana escocés. ¿Y cómo voy a practicar en este día tan lluvioso? Tendré que practicar adentro. Tengo que practicar para el evento más grande de lucha libre con el monstruo del lago Ness. Así que, lo que voy a hacer es usar a Nessie. ¡Ay! ¡Qué ves muy poderoso esta temporada, Nessie! ¡Pero no eres rival para el pájaro escocés! Tal vez una buena taza de té. Tranquilice mis nervios. ¡Oh! ¿Qué están haciendo allá arriba? ¡Que me están bajando la presión! ¡Yeehú! ¡Ya te estoy condominando, Nessie! ¿Ahora qué está sucediendo? Si envuelvo este grillete en una toalla... ...solamente hará un poco de ruido. ¡Te digo que estás loco! No solo has interrumpido mi descanso y destruido este cuarto, sino que me estás crispando los nervios. ¿Pero qué hay con los juegos montañosos? ¡No me interesa! ¡Tengo que descansar! ¡Lanzamiento de martillo! ¿Qué haré? Tengo que entrenar para el lanzamiento de roca. ¡Para mí esto será como quitarme una piedra de los ojos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ajarraco, acabaste con tu paciencia y no solo voy a volver a decirte que te calles, estás agravando mi condición! ¡Oh, Dios, mi condición! ¡Tengo que llamar al doctor! Solo tranquilízate. ¡Ya no lo puedo resistir! Cuando sientas que te estás poniendo mal, solo cuenta hasta 10. ¡No puede ser! ¡Dejé mi tronco en el casillero del gimnasio! ¡Soy una vergüenza para mi clan! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ay, ese es un regalo de los dioses! El contar es muy relajante, Maynie. Inténtalo. Anda. ¿De acuerdo? ¡Allá voy! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, pero qué hice! Seguramente me van a expulsar del clan. ¡Ay! Pero, ¿qué porquería es esta? Esta infeliz tiene mal puestos los cables. La voy a ayudar. A ver... ¡Colocaré los recuerdos de su niñez a su mal humor! ¡Por todos los escoceses! ¡Con esto quedará bien! ¡Qué hermosa te dejé! ¡Quedaste como nueva! ¡Ese animal desquiciado lo está volviendo a ser! ¡Esta vez le voy a enseñar quién soy! ¡Lo voy a... El pájaro loco es muy lindo. ¡Ah! El Pájaro Loco en Curso de Aviación ¡Hola, Winnie! ¿Quién soy? ¡Hola! ¡Ah! Sábado en la mañana, mi programa favorito. Estoy a punto de verlo. ¡Winnie! ¡Tu televisión de pantalla gigante no está! Así es, la vendí. Ahora puedo hacer algo divertido y emocionante con el dinero. ¿Qué puede ser más divertido que ver televisión? Es más, en tu televisión de pantalla gigante. Tomar clases de aviación, por ejemplo. Y con Ana Spanderson, el guapo piloto extranjero, mucho mejor. ¡Adiós, loquillo! Tengo que evitar que gaste ese dinero en lecciones de aviación y que compre de nuevo esa televisión. ¡Ajá! Academia de Aviación a las Vanderhausen-Husen-Flausen. ¡Hola, Vanderhausen-Husen-Flausen-Husen-Susen-Susen-Susen! No me digas, Susan. Por supuesto, ¿lo sabías o no? ¡Ah, lo voy a anotar enseguida! ¡Nunca le digas a un muchachón, Susan! ¡Estás aquí por las lecciones! ¡No, no! Vine a decirle que está incluido en el Salón de la Fama... ¡La aviación! Finalmente, mi sueño dorado se realizó. ¡Adiós, cabeza de hélice! En poco tiempo haré que Winnie compre la televisión de pantalla gigante. Y ustedes saben muy bien que lo voy a lograr. ¡Alas Vanderhausen-Husen-Flausen se mudó! Solo siga las flechas para el nuevo lugar. ¡Santos pelirrojos! ¡Alas! ¡Alas Vanderhausen-Husen-Flausen! ¡Soy todo eso y más! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Yo soy Alas Vanderhausen-Husen-Flausen! ¡El as! ¡El as del vuelo! ¡A mi edad no es bueno dar un mal paso! ¡Quiero aprender a volar! ¡Oh! ¡Tú quieres volar! ¿No es algo moderno para ti? ¡Este avión va contigo! ¡Espere! ¿Verdad que soy buena estudiando? Bueno, entonces estudiar mi curso en este video. Se ve mejor, digamos, en una pantalla gigante. A mí me gusta aprender con la práctica. ¿Para qué es esto, Alas? Es para hacer pruebas... ¡Pruebas de Ice! ¿Más Ice? ¿Más Ice? ¡Ah! No, amigo. Primero resolveré el misterio. Estoy a punto de hacer que Winnie se vaya a casa a ver televisión. De acuerdo, mi amor. Ahora que has sobrevivido a las fuerzas, veamos cómo controlas el paratoidas. ¿Por qué no mejor te vas a casa y ves la televisión? ¿Con qué has del vuelo, eh? Más bien, la vergüenza del vuelo. Muy bien, loquillo. Te voy a... ...retar. Voy a hacer que te ganes tus alas o tu entrenamiento. ¿Estoy lista para mi primer vuelo, señor Baderhauser-Josenflausen? ¿Este es el botón indicado? Winnie, ¿qué estás viendo? ¿Qué? ¡Estoy volando! ¡Ay! ¡Estoy volando! ¡Ayúdame! ¡Pon los frenos! ¿Esto son los frenos? ¡Winnie! ¡Resiste! ¡Por favor, Winnie! ¡Resiste! ¡Te voy a salvar! ¡Wow! Tranquila. ¿Qué más difícil puede ser? ¡Tal vez más difícil de lo que sospechaba! ¡Ah! La distancia más corta entre dos puntos no siempre es la línea recta. ¡Fuera del satélite! ¡Oh! ¡Fuera del cometa! Bueno, ante la duda, ¡improvisa! ¡Ahí voy, Winnie! ¡Ahí voy! Esto siempre me salva de los momentos difíciles. ¡Ah! ¡Wow! ¡Eso fue emocionante! ¿No es cierto, Anders Van der Hausen, Joseflausen? ¿Qué? ¿Tú sabías que era yo? Casi desde el inicio. ¿Entonces por qué me dejaste pasar por todo esto? Tienes que admitir que fue más emocionante que sentarte a ver televisión en la casa, loquillo. ¡Winnie! ¡Todavía tienes el dinero! ¡Vamos a volver a comprar la televisión de pantalla gigante, por favor! ¡Claro que no, loquillo! ¡El próximo sábado vamos a ir a cazar tiburones! ¡Ay! Chili Willy en una clásica caricatura helada. Chili Willy en... La leyenda del Duérmete Nino. La leyenda del Duérmete Nino. Oye en esa canción a lo lejos, lleva por nombre la leyenda del Duérmete Nino. Todo empezó a bordo de mi barco hace veinte años. Tuvimos una buena pesca de atún de aleta azul. Ahora, a los osos polares les gusta el pescado y también a los pingüinitos. ¡No entres! ¡Cuidado con el perro! ¡Yau! ¡Yau! ¡Gracias! 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 ¡Marcha de circo! ¡Gracias! 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 Esa es la historia de la leyenda del Duérmete Niño. Y desde ese día, hace veinte años, todavía se puede oír cómo canta. Escuchen. ¡Gracias! 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 Péntamela otra vez, por favor, Charlie. ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me caben, señor!